Entre estas erupciones que están acá, totalmente perfumadas, a las cuales no me puedo abstraer. Muy bien, muy bien. ¿Te acordás que habíamos prometido cuando hablamos del jazmín chino? Sí. Durante el invierno, que florece el invierno aquel jazmín, dijimos, cuando florece el jazmín de lluvia o jazmín de leche lo vamos a traer, porque era muy lindo y así lo recomendamos aquella vez a estos dos jazmines poderlos combinar, en un cerco combinado. ¿Por qué? Porque vamos a tener la ventaja de la flor, que es muy similar, y el perfume también es muy parecido, invierno y verano. Es increíble, ¿no? Pasamos frente a una casa que tenga jazmín. Y se siente sobre todo a la noche. A 20, 30 metros y es un perfume. Absolutamente. Ahora, los que lo conocen, bueno, obviamente está en este momento, está florecido. Y vamos a contarle algunas cosas. Primero, el jazmín de lluvia no pierde la hoja en invierno, por lo tanto, es muy bueno para cerco medianero, por ejemplo, también para poner en pérgolas, pérgolas es óptimo, tener una pérgola con este jazmín. Tiene un crecimiento, el tronco es bastante flexible, no es leñoso, nunca es leñoso, y esto hace que tenga un desarrollo, si uno lo hace crecer como planta, como arbusto trepador, hasta los 8 o 10 metros en algunos casos, es decir, tiene un buen porte. Y por lo tanto, si lo usamos para una pared, un cerco medianero, es óptimo. ¿Qué pasa con las raíces? ¿No se hace tan grandes? ¿También son grandes raíces? No, no, no tiene raíces invasivas, no compromete estructura, por lo tanto, esta raíz puede ir pegada, por ejemplo, a un cerco, a una pared, a una vereda, sin ninguna dificultad. Es una planta no agresiva, pero tiene muchas propiedades, es duro, la atacan pocas plagas, por ahí puede parecer pulgones, cochinillas, no es necesario nutrirla nada más que una vez por año con triple 15, fósforo, nitrógeno y potasio en forma granulada, por ejemplo, a fines del invierno, o, diría más bien cerca del mes de noviembre, que empiezan las lluvias en Córdoba, es una buena época para, pero nada más que una tacita de triple 15 por planta, es suficiente para que tenga para todo el año. La propia raíz va buscando sus núcleos. Una vez que prendió, como decían las agujas. Sí, tal cual. Una vez que presó, alguna vez que prendió, ya está. Ese es el lenguaje de los productores. De paso, ya que hablamos de fresas, la forma de reproducirlo es por esqueje. ¿Se puede por engajos? Sí, con hormonas de ensalizamiento. He intentado por esqueje, me está costando por la sequía, por la sequía que ha habido, y entonces en desqueje le cuesta... Corta un gajo, preferentemente los terminales, y colócalo en agua, manténlo 15, 20, bien, aún va a ver que el arde en la raíz. Ese ha sido un error mío, yo de golpe lo coloqué en tierra. En tierra. Y si no se más húmedo, ponelo en agua y es bárbaro. Y la otra, si usted tiene uno o algún vecino, déjele que con alguna de los gajos, los flexibles, lo mete en tierra y sale por el otro lado. Lo mantiene más o menos 45 días, después de separarlo y tiene una planta, un rayito. Primero tiene que tener buena onda con el vecino. Sí. Segundo, tiene que permitir que el vecino... Él tiene que permitir que uno de los gajos sea pelado en una parte. Hay vecinos que son muy cuidadosos con las plantas. Después que sea enterrado... Y los vecinos que tienen perros, ni te cuento. Y esperar, claro. Bueno, pero si no, cortale un gajito, no te va a decir nada. Además, prácticamente no se poda. Hay que hacer una poda de despunte, nada más. Sobre todo cuando se pone un poco invasivo, se va fuera del cerco. ¿Usted está a favor del robo no violento de esquejes a los vecinos? Absolutamente. Absolutamente. La plaga somos los humanos. Las plantas estaban antes que nosotros. Entonces, permitamos que las plantas se expandan y le hacemos un bien también a los humanos que son bastante plagas. Pero bueno, hoy es un día de lluvia. Este jazmín de lluvia es nuestro recomendado. Les vamos a contar un secreto del jazmín de lluvia. ¡Atención! Mirá esa imagen, lo pone esa imagen. Mirá lo que es. Mirá qué belleza. ¿Cómo hizo para pintar eso algo? Mirá, tenemos que decir que en realidad este es el arte de Ringo. Ringo. Jefe camarógrafo. Es un arte. Este es el arte. Móstrame a la artista, por favor. Muy bien. Ahí lo tiene. Vincent Van Gogh de las plantas Ringo. De Rubén Álvarez. Bueno, este es el jazmín que está acá en el piso. No es una foto ni nada. Así es. Es el jazmín que está acá en el piso. Exactamente. Bien. El secreto de esta planta es, al ser gajos flexibles, tiende a estrangularse. Entonces se autoestrangula. Hay que tener mucho cuidado que la planta no se revierta sobre sí misma y si la apoyamos en un alambre o en una pérgola, tener cuidado de que no se estrangule. Para eso tenemos que ir vigilando los gajos y su crecimiento. Cuando se estrangula, obviamente ese gajo deja de crecer. La mejor forma es controlarlo, hacerle poda de despunte y atarlo con hilos de algodón. ¿Por qué algodón? Porque el algodón se degrada, a diferencia del hilo de plástico. El hilo de plástico lo está bien estrangulando el hilo. Exacto. Entonces por hacerle un bien lo perjudica. Hay gente que pone alambre, atan con cosas duras. O con esto, ¿cómo se llama? Los precintos. No, no se muere, se muere, se muere, se muere. De ningún modo. Esto es más artesanal, pero lo que nos devuelve, son plantas pequeñas, estas plantas tienen menos de un año y ya están aproximadamente, acá están atadas, pero en realidad cada una tiene dos años. Podrían estar en un cerco tranquilamente, contando su rumbo hacia arriba y los costados. He hecho pruebas, parquizando, el poder cubritivo de esta planta, el jazmín de lluvia o jazmín de leche, como lo conoce la gente, es de 5 metros a los 5 años. Es decir, antes de los 5 años no va a cubrir 5 metros. Pero si usted tiene un cerco muy grande, puede colocarlo cada 5 metros, sabiendo que en un lustro va a tener el cerco cubio. ¡Oh, qué bueno! ¿Son plantas costosas? No, 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 son plantas muy económicas, precisamente por el modo de reproducción. A ver. Como un modo de reproducción sencillo, por acodo aéreo, por acodo terrestre, por este... No demanda gran esfuerzo. No demanda gran esfuerzo, es nada más que el proceso de cultivo, en este caso son plantas que en un año ya van a comercializarse los viveros. Perfecto, Álvaro. Genial, entonces, jazmín de lluvia, el perfume que hay en el estudio es increíble, que se siente en todas partes y seguramente la persistencia quedará durante todo el día. Gracias, Álvaro. Gracias, Álvaro. Álvaro Ruiz Moreno con nosotros.